Privatizar 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 Término que proviene del verbo latino privari que significa quitarle algo a alguien que lo poseía Estoy mamado de estar privado Están mamados mis papás y mis hermanos de estar privados de un trabajo digno privados de educación de calidad Están mamadas la vecina de que la priven de un buen servicio médico Están mamadas las compañeras estudiantes de que le quiten la dignidad en esa lata roja que nos cargan como sardinas Y así las trabajadoras y todas las mujeres berracas de este país Y los niños y las niñas también están mamados de que los priven de buenos colegios Estamos mamados de que nos nieguen la posibilidad de acceder a una vivienda digna Estamos mamados de que nos digan mentiras en la televisión y la radio Los que nos roban son los que supuestamente nos van a salvar Por eso, unámonos a la propuesta por la defensa de lo público Se creó un Comité Nacional por la Defensa del Patrimonio Público que está conformado por las tres centrales sindicales los sindicatos más importantes de empresas y de espacios de confluencia del patrimonio nacional y de organizaciones sociales y políticas que estamos preocupados por el futuro del patrimonio del patrimonio de la nación que se ha venido entregando sistemáticamente al capital privado porque supuestamente este es más eficiente iba a resolver los problemas y la calidad de vida iba a mejorar la calidad de vida de los pobladores y lo que hemos visto a lo largo de estas décadas es que no ha ocurrido nada de eso La calidad de vida de las personas ha desmejorado la salud es un desastre la infraestructura no avanza la educación estamos entre los peores lugares de los países en vías de desarrollo a nivel mundial y empresas tan emblemáticas para el futuro del país como Ecopetrol, como Isa, como la Previsora, como la ETB están hoy amenazadas por las decisiones del Gobierno Nacional y de administraciones locales que piensan que lo privado y lo público es exactamente igual La defensa de lo público no debe ser solamente del sindicato de la respectiva empresa o del respectivo sector la defensa de lo público nos tiene que comprometer a todas y todos los colombianos independientemente del estrato social al que se pertenezca o al sector al que se pertenezca como quiera que si nos venden lo público si nos privatizan lo público pues sencilla y llanamente las colombianas y colombianos todas y todos vamos a tener que asumir cargas tributarias impositivas pues para poder compensar lo que produce lo público además de lo importante que es entender que son sectores estratégicos para el país que no se pueden feriar, no se pueden vender no se pueden privatizar El tema es una campaña agresiva que nosotros tenemos que salir a las comunidades tenemos que salir a todos los medios a nuestra base Las tareas que se han definido son tareas de comunicaciones, tareas de investigación de incidencia desde lo político acciones jurídicas y todo eso la idea es articular con todas las organizaciones sindicales sociales y políticas para que haya un solo frente o sea, haya un escenario común en defensa del patrimonio público para que empiecen a participar y como lo decían aquí La gente puede llegar a la sede de los sindicatos de la ETV de Sintra Teléfono de Atelca de La Uso del Magisterio y pues aquí se estará dando la información obviamente que una vez articulemos eso en un solo proceso pues lo estaremos dando a conocer de manera formal Actualmente hay iniciativas y hay campañas como Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo tiene una página web ahí se puede entrar pues a esa página web y se encuentra toda la información requerida El comité se creó el pasado 25 de mayo ya hemos tenido dos reuniones se están avanzando en tareas de movilización que se van a terminar de concretar en el Comando Nacional Unitario para todas las agendas de movilización que hay en el país Estamos invitando a todos los representantes líderes, dirigentes de organizaciones sociales sindicales y políticas a que nos acompañen para poder seguir avanzando en esas tareas de movilización en defensa del patrimonio público